Música Bendita la noche que los pastores llegaron a Belén Noche de mil colores y muchas flores traídas para el Rey Un pesebre lleno de un regalo eterno Toda la gloria del cielo juntita en un bebé De brillo está lleno el cielo, de enseguida la noche está De estrellas y mil luceros, cubiertas de majestad De luce lleno el camino, de lejos se ven llegar Gente de todos los pueblos que vienen para adorar Bendita la noche que los pastores llegaron a Belén Noche de mil colores y muchas flores traídas para el Rey Un pesebre lleno de un regalo eterno Toda la gloria del cielo juntita en un bebé De brillo está lleno el cielo, de enseguida la noche está De estrellas y mil luceros, cubiertas de majestad De luce lleno el camino, de lejos se ven llegar Gente de todos los pueblos que vienen para adorar ¡Suscríbete al canal! De brillo está lleno el cielo, de enseguida la noche está De estrellas y mil luceros, cubiertas de majestad De luce lleno el camino, de lejos se ven llegar Gente de todos los pueblos que vienen para adorar ¡Suscríbete al canal! De brillo está lleno el cielo, de enseguida la noche está De estrellas y mil luceros, cubiertas de majestad De luce lleno el camino, de lejos se ven llegar Gente de todos los pueblos que vienen para adorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!